El mundo quedaba sin uno de los músicos más influyentes y prolíficos de la historia del rock. Tenía 40 años cuando varios disparos de arma de fuego efectuados por Mark David Chapman le arrebataron su vida frente al Hotel Dakota de Nueva York donde vivía. Adquirió fama mundial con los Beatles, luego inició su exitosa carrera solista y también se dedicó a trabajar como activista político a favor de la paz y en contra de las guerras. Imagine all the people living life in peace. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. Chapman se declaró culpable del asesinato de Lennon y fue sentenciado a cadena perpetua. Los restos del músico inglés fueron incinerados y entregados a su esposa Yoko Ono. Dejó huérfanos a Julian, Sean y a millones de fans quienes hasta hoy le rinden tributo y disfrutan su legado. 이런 song you talk about I just have to let it go I just have to let it go Let it go Let it go Let it go Gracias.